¡Hola! ¿Qué tal? La Javi del futuro. Han pasado como 10 meses desde que grabé esos videos de Puerto Natales. No lo había editado, lo siento, pero aquí sí lo voy a subir. Y les voy a grabar un vlog de lo que fue nuestro día libre, como les contaba un poco. Y este día libre hicimos una cabalgata en el Cerro Dorotea, pero lo hicimos justo el día después de la caminata a las bases Torre del Paine. Entonces llegábamos muy a dolorías y con la cabalgata quedamos peor. Hoy ya es viernes y tenemos como el día libre, entonces nosotras decidimos contratar una cabalgata. Así que ahora vamos a una cabalgata de 4 horas, ahora son las 9 y media y hasta las 1 y media. Entonces entre eso estábamos, la Ellie ahí está corriendo porque todavía no está lista y ya nos vienen a buscar. Y eso, lo otro que nos dije respecto a Torre del Paine es que son 20 minutos planos la caminata, después una hora de subida, después son como dos horas que son irregulares, como subida, bajada, subida, bajada. Y después vienen las últimas, 20 minutos, 2 horas. Sí, como las últimas 2 horas son las más intensas. Es como una hora del camino que a nosotros nos dijeron que era como casi difícil, pero es como intermedio. Pero es difícil, para alguien que no está acostumbrado a hacer trekking sigue siendo un nivel difícil. Es difícil, no le crean porque ella se biciclete tiene harta resistencia. Si son como yo, que no tengo niña, si te dicen que con cual camino al trabajo, no va a haber. Y después, pero después del que era intermedio, pero igual era harto, llegaba el difícil. No, esto es extremo. Con donde le mostraba todas las piedras, eso que es así de empinado. O sea, uno está como abajo y ve las torres lejos, súper lejos y hay que subir toda una montaña llena de piedras. Y que lo peor es que no son nada, así como 15 minutos de esa subida. No, es como una hora de esa subida así full, full, full. Es horrible. Y en total la subida son 5 horas. Y la bajada, se supone que son 4, pero nosotros veníamos palambarrada para la bajada. Y a mí me cuesta más la bajada que la subida, la verdad. Así que la bajada nos demoramos como 5 horas y media en bajar. Así que no crean que es la parte más fácil. Miren, y nos pasan estas cosas para la rama. Ay, me estás temblando. Ay, qué andas de caballo. Miren, ya estoy arriba del caballo y son todos bajos. Y aquí está mi caballito. Y ahí ya van a ser subida otra persona. Y el cerro al que vamos a subir es, creo, el de allá. Así que nos queda un montón por subir. Por eso son 4 horas igual de cabalgata. No, pero que no. No, pero que no. nos mostramos del carro y ahora hay que caminar un poquito y nos bajamos y hay que caminar un poquito para llegar al mirador y es el Cerro Dorotea y esta es la vista que teníamos desde el Cerro Dorotea es muy hermoso, se puede ver toda la ciudad y al final se puede ver entre las cordilleras el Glacier Balmaceda y atrás de nosotros teníamos todo el cerro cubierto de un busque nativo ya terminamos la caminata o sea, la acabo el gato y mi conado es bien bonito son todos super mansitos de verdad, aquí están al lado de la carretera pero miren, ya la heli se tiene que bajar son muy lindos que puta muy bien el conado oigan, miren, vinimos a fumar ahora con la heli esta es la pica de Carlitos y es super conocido aquí porque muchas personas nos lo recomendaron y esta super super bueno miren, aquí olvidé mostrarles antes de que te empezara a comer y ahora ya no quiero decir nada pero esta muy bueno de verdad mis papas fritas y el ceviche esta super bueno y las papas no se cuantos contaban pero yo encontro un buen precio del ceviche esta a 8000 así que tampoco es demasiado caro porque hay otros lugares muy caros acá entonces para el sector y los bonos del ceviche esta a un buen precio encuentro yo y les voy a mostrar ahora de los ronculos aquí está está super bueno aparte la atención es super buena me han preguntado como 3 veces así como chiquitas, todo bien quieren algo así que está todo rico así que está super bien me encantó el ceviche las papas fritas están mortales y la heli está apenas y no lleva nada de su baila marina está muy buena Kata lo que ha bajado de ahí hasta ahí nada y está quedando satisfecha pero está rico y ahí con lo que queda de su top de cerveza austral esta cerveza está muy buena cerveza austral de torre de painel revela muy buena recomendada vinimos a esta artesanía ahora aquí venden muchas cosas de lana y muchos recorditos para imán y todo eso y aquí se pueden ver la mayoría de locales cerrados ya que nosotras fuimos cercanas a la hora de cierre y me olvidé de grabar hasta el momento que salimos y al devolvernos ya estaban cerrando prácticamente todas las tiendas pero aquí pueden ver por las vitrinas toda la variedad que pueden encontrar para recuerdos y cosas bonitas también está en esta chocolatería donde pueden encontrar regalos bonitos también tiene mermelada y muchos detalles para regalar yo compré todo a todas las tiendas una loca va a probar la compulsiva compré todo esto gastó como 50 lucas cada dos oye, sí puede, puede dígate pero llevé estas cosas lindas sí, me decía que si todo es regalo yo no compré tanto un par de cosas ahora Laylee me puso una de sus bolsas pero no o sea, igual fueron hartas cosas pero no tanto como Laylee se fue más chiquitita igual cuando llegue lleguemos a la cabaña les voy a mostrar las cosas que compré miren, esta es la costanera está súper cerca del centro porque está como igual cerquita y ahí lo que se ven ahí es un puro cisne de cuello negro y sus patitos es muy bacán y es grande la costanera y nosotras vinimos caminando obviamente desde donde estábamos hasta aquí y miren, en este sector en la entrada de la ciudad ahora ya se puso que yo era un poco más fuerte está la isla pero entonces a pasar para este cosito del Milodón que es el que está al principio ahí dice Puerto Natales pero para sacar la foto de eso había que ponerse en el de Maya así que no era todo físico no daba para subir esas cosas y entonces estamos aquí sacando fotos pero ya les tengo que sacar la foto a la Ellie así no va a ricar amigos, nos alcanzamos a tomar la foto pero se puso a llover más fuerte vota a Ellie votando mascarilla y se puso a llover mucho más fuerte pero alcanzamos a tomarnos la foto así que ya nos dio frío y nos vamos hay escalones acá y nos cuesta tanto de verdad que el trekking de las bases es muy fuerte Leely acaba de perder su dinero porque puso 300 pesos en esa cosa para ver los cisnes ahora sí se ve no, se ve peor de lo que está y no se ve nada no podemos enfocar acá dice así enfocar pero no no se enfoca nada esto es una estafa pero por qué dice que nos decimos son 90 segundos miren este el precio por las cosas son 90 segundos y no puedo como yo creo que como un minuto todavía no podía enfocar me siento estafada miren algo súper interesante es que todos los letreros de toda la ciudad son así y tienen ese monito que es un milotón miren esto es lo que me compré esto se lo compré pensando a mi mamá miren esto es todo de la zona y está súper súper lindo este me costó 6 mil compré estos lápizitos también todos los pensé mi hermano me queda un pingüinito y una ovejita aquí compré este para la casa que es un milotón si compré esta ovejita que es un imán también este que es de tequila se lo compré a mi papá este es precioso miren este es un imán para el refri este es un llavero así de gorrito este se lo compré a mi hermana y lo mejor es que por dentro es una tela no es lana miren si les muestro el tiro que estoy grabando con una mano es así entonces no se salen las cosas y eso es bacán igual dice portonatales y miren esto lo compré hace poco es hermoso está precioso de verdad también compré una mermelada que es de calafe que la señora dijo que este es parecido al arándano pero es una mermelada de aquí de la zona son una mermelada una fruta de aquí de la zona entonces de la zona austral de chile así que me costó 8.000 lo encontré bien de precio la verdad este este lo encontré súper barato creo que me costó como 3.000 o 2.000 algo así pero es súper barato porque es tejido y todos lo hacen ellos y qué más no les mostré este llavero me lo compré para mí ay me compré unos calcetines porque poca que hace frío acá de verdad que mis piecitos me dan tanto frío en la nuestra así que me compré esto y compré aquí estos platos que venden igual son caritos pero compré para llevar y compartir con mi familia y esto es todo lo que compré hay bastante dinero acá y aquí unas fotitos que nos tomamos ese día ya que me olvidé despedirme del video lo siento pero espero que les haya gustado y perdón por la demora en subirlo pero al menos ahí está arriba espero que les haya gustado que se suscriban y le den like y le den like y le den like